Muy bienvenidos, comienzo para esta primera edición de este viernes 27, último día hábil de la semana. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer de saludarlos, una hora para compartir con mucha información en Salto Visión y un fin de semana cargado en materia deportiva a nivel local, nacional e internacional. Y con celebraciones también. Hay que hablar también con lo que fue ayer el 82 aniversario de la Liga Salteña de Básquetbol, la gloriosa Liga Salteña de Básquetbol, con un brindis que se realizó anoche en el Centro Comercial. Más vale que sí, información que vamos a desarrollar en esta primera edición, como les decíamos, y muchos títulos más, algunos de ellos los compartimos a partir de ahora. Presenta Marcel Burgos Calzados. Apoyo. Integrante de la Mesa Departamental del Frente Amplio, aprueba el apoyo del equipo de gobierno hacia la actuación del Intendente Lima y aún respetando el fallo, considera excesiva la pena aplicada. Emprendedoras. Una feria de mujeres emprendedoras se desarrollará este sábado en el Mercado 18 de Julio, donde las participantes realizarán exposición y ventas de distintas propuestas para los visitantes. Fiscalazo. El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo que el gobierno nacional debió ajustarse a sí mismo, pero prefirió aplicar un fiscalazo en una medida muy injusta con todos los uruguayos. Deportes. La Liga Salteña de Básquet cumplió 82 años de vida institucional. La actividad en primera división irá desde julio, al igual que la de formativas del litoral. Presentó Marcel Burgos Calzados. Muy bien, tenemos mucho para informarle en esta primera edición de Salto Visión. Bueno, actividades que tienen que ver con lo político. Hay declaraciones de apoyo al Intendente después de lo del juicio. Siguen habiendo repercusiones. También sobre las medidas económicas del gobierno. Estuvo dirigente Álvaro Delgado del Partido Nacional y fue muy duro. El senador Álvaro Delgado, justamente, en la jornada de ayer. Precisamente. Y bueno, en definitiva, esto es parte de lo que tenemos para esta jornada, pero comenzamos también con la actividad que tiene que ver con, en este caso, la diócesis de Salto, porque se realizó un encuentro de diócesis de frontera en el que participó precisamente la diócesis salteña y, en este caso, el padre José García explica los detalles al respecto. Estos encuentros comenzaron en el año 92, aproximadamente, a partir de un vínculo de vecinos entre el que, en aquel momento, era el cura de Bella Unión, el padre Pancho Barbosa y el padre José Augusto, no recuerdo el apellido, de Uruguayana. Comenzaron a visitarse, comenzaron a conversar y ver que, paralelamente al tema del Mercosur, aparecían problemáticas que eran necesarias, de alguna manera, encarar como vecinos, como vecinos de frontera. Y entonces, comenzaron a conversar, la posibilidad de encontrarse, y así surgieron estos encuentros, en principio, dos por año, después ya fue uno solo por año, donde van encarando, o vamos encarando, determinadas problemáticas, personas, casi todas de carácter social, pero que tienen un desafío a la evangelización. Otras son de carácter más explícitamente, digamos, eclesiales, por así decirlo. Y participan de estos encuentros, diócesis de Argentina, fundamentalmente la diócesis de Concordia, también Gualeguaychú, este año participaron Formosa, Resistencia, Posadas también participa, Corrientes también participa, Goya participa, Santo Tomé también participó este año. De Paraguay participan Encarnación y Ciudad del Este, de Brasil, me puedo olvidar algunas, pero Santo Ángelo, Uruguayana, Valle, Pelotas. Y de Uruguay, básicamente, en todas está la diócesis de Salto, y también en oportunidad está Cuarembó y, alguna vez, Mercedes. Entonces, lo que buscamos con estos encuentros, que normalmente son en el mes de mayo, comienzan un lunes de tarde, hasta el miércoles al mediodía, o sea, no son demasiado extensos, encarar una problemática y darle una lectura creyente también, ¿no? Ahí está la primera parte, entonces, de esta charla con el padre José García, que amplió al respecto de toda esta actividad. Justamente, además, agregó aspectos de la ecología y la representación que tienen en distintos países. Ha habido varios temas, por ejemplo, uno de ellos ha sido el agua y el acuífero guaraní, la problemática de las adicciones, también la problemática de la juventud, de la trata de personas, el tema ya más explícitamente, digamos, de fe, la teología del laicado a partir del Concilio Vaticano II, bueno, fueron algunos de los temas que se han ido tratando. En esta ocasión, el tema fue el de la ecología, y la ecología, entendiendo la con un sentido integral, motivó un poco la temática esta, por un lado, la problemática que se está dando en la zona, sobre todo con el tema de la minería a cielo abierto, y lo que es el cuidado y la defensa del acuífero guaraní, una reserva de agua dulce muy importante, de las más grandes del mundo, que además está por debajo justamente de los cuatro países. Así que la temática que nos llevó a la reflexión fue esa. El encuentro consistió en concreto en presentar un equipo de científicos de Buenos Aires, de la UCA, de Pablo Canciani, concretamente vino uno de sus miembros, que es una magister en medio ambiente, Silvia Alonso, que presentó la problemática de la ecología, el tema de las semillas, el tema del uso del agua, el tema de la contaminación, en fin, una enorme problemática, muy compleja, con múltiples factores, que, bueno, evidentemente en un encuentro tan breve no se puede abarcar todo, pero permitió tener un pantallazo general, que de alguna manera va a continuar en el próximo, el año que viene. Y luego se presentaron algunas experiencias de trabajo muy interesantes, siempre la dinámica es esa, presentar también algunas experiencias sobre la temática de distintos países. Seguimos adelante, ahora la información que tiene que ver con el ámbito comercial. Sí, una inauguración de una nueva casa de crédito, una sucursal, una nueva sucursal. Una sucursal. Sucursal de Créditel, precisamente, que se inauguró en la jornada de ayer, aquí en un local muy cercano a nuestro canal, bueno, precisamente para lo que es la atención al público, un nuevo punto de atención de Créditel, allí en el trébol. Es el quinto punto que estamos abriendo en Salto, teniendo esta sucursal o instor, como es que le llamamos al modelo de trabajo, de estar adentro de un comercio. Y la idea, porque realmente la gente nos está dando siempre todo su apoyo, es seguir creciendo, es una ciudad que nos acompaña mucho y estamos realmente muy contentos de poder hacer todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos de la zona? Bueno, bien, es un nuevo desafío, es un barrio que hasta ahora no estábamos cubriendo. Pablo, que es el gerente de la localidad, lo estaba viendo como una oportunidad y la verdad que desde Montevideo el apoyo fue total porque desde que él nos dice que tenemos esta necesidad, nosotros le damos toda la derecha para poder cubrir el punto y seguir así con el resto de lugares que en un futuro podamos seguir abriendo. Esto no queremos que termine acá. Bueno, buenos días, le agradezco a todos que nos vengan a acompañar. Simplemente gracias y comentarles un poquito que acá hacemos la misma atención que en el centro, que en Espomotos, que en Esmeralda, que en Hanna. Hacemos préstamos, tarjetas, adelantos en efectivos. Bueno, los espero por acá, la zona. El que no esté en la zona también está bienvenido. Y el horario es de las 9 de la mañana hasta las 18. Pero quería agradecer un poquito al comercio acá, a Néstor y a José y a todas las chicas acá, las encargadas y a los chicos que trabajan en el local que realmente nos recibieron muy, pero muy bien. Es una gran apuesta que seguimos de hace un año y medio acá, como decía Pablo, en Salto Desarrollándonos. Hoy tenemos una de las mejores ejecutivas dentro del staff, que es Silvina, al cual está a cargo de esta responsabilidad importante por el poco tiempo que llevamos. Realmente la gente nos ha dicho que no estamos equivocados, que estamos por el buen camino, porque la recepción ha sido importante. Y bueno, agradecerle a los medios, agradecerle a los comercios que siempre nos apoyan, a nuestro cliente que es fundamental, en el cual por ellos hacemos todo esto. Y bueno, realmente una apuesta fuerte. Te invitamos a todos los que son clientes nuestros y los que no, que vengan. Acá está Silvina, la va a atender con la misma calidad de atención que en el local. Así que bueno, los esperamos y muchas gracias. Muy bien, seguimos, si se quiere, en el ámbito comercial, pero ahora atado al tema de la bromatología, porque hace algunos días, en aquel procedimiento de incautación de mercaderías con fecha de vencimiento, bueno, adulterada, se habló con el director de salud de la Intendencia. Sí, salud de quién, justamente Juan Pablo Cecio, que se refirió en este caso a los controles que también se realizan en la feria los domingos, así en la zona de la Plaza de los Deportes, controles que también se van a hacer allí, bueno, domingo a domingo. Nosotros todos los domingos hay inspectores de bromatología que recorren la feria y en primer lugar lo que tienen que aplicar con los feriantes que venden alimentos es un reglamento que existe desde hace muchos años, desde la anterior administración del Frente Amplio en Salto, que hay que cumplir, que habla de cómo tienen que estar vestidos, cómo tienen que estar los productos, la exigencia de tener los carnés de salud vigente, eso se hace permanentemente, además de controlar un poco el orden y la ubicación. Hemos estado trabajando también con el centro comercial porque hay algunas quejas de algunos comerciantes de la zona vinculados a una serie de situaciones de dónde se colocan los puestos, de la higiene que queda después de la feria. Y bueno, es una tarea de toda la comunidad porque obviamente la feria, más allá de ser un paseo tradicional, es un lugar en donde muchos salteños no sólo tienen el sustento para vivir, sino también hay otros que van a buscar las oportunidades o prefieren realizar sus compras de alimentos y otros insumos allí en la feria porque trabajan el resto de la semana o porque consideran que es o de mejor calidad o de mejor precio. Por tanto, hay que trabajar en forma conjunta con los comerciantes, con los feriantes y con la propia comunidad para que eso sea un lugar en donde se tengan las garantías de tener los productos de la mejor manera posible. Muy bien, momento de la primera pausa. Vamos a venir con más información también con lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. ¿Ya algún adelanto para esta sección? Sí, se van a jugar dos partidos el próximo domingo a propósito de la primera divisional A. Una fecha completa en la divisional B. Peñarol que puede alcanzar la punta de clausura o Plaza puede ser campeón el próximo domingo. Al final de Champions el próximo sábado. Pero a propósito de la feria dominical de los domingos, hay varios vecinos que también han reclamado la colocación de gabinetes higiénicos. Hay miles de salteños y turistas que vienen a pasear y a comprar evidentemente allí en la feria que también hacen este reclamo a propósito de los gabinetes. Y por la ubicación también a lo que se refería el doctor Cesio respecto de los puestos en cada uno de sus lugares. Tal cual. Muy bien, esto y mucho más que tenemos para compartir en la jornada de hoy después de la pausa. Super Promo Franquicias dos mil dieciséis en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre cero y sesenta años, durante doce meses paga el cincuenta por ciento de la cuota. Desde los sesenta y un años, durante seis meses, paga el cincuenta por ciento de la cuota. El médico a su casa a las veinticuatro horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en medicina general. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con treinta y cuatro años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Toda la línea Armco. Encontrala en Barraca di Napoli. Variedad de espesores y largos y colores. Tu mejor elección. Armco. La marca hace la diferencia. Armco está en Barraca di Napoli. Ocho de octubre, diecinueve cuarenta y siete. Teléfono cuarenta y siete treinta y tres cincuenta y tres diecinueve. Ya abrimos la nueva sucursal de Creditel en Supermercado El Trébol. Podés realizar todos tus trámites, solicitud de préstamos, pago de cuota y tarjeta en Creditel, Viera y Paraguay. Creditel, más cerca de vos. Creditel es para todos. Hola, soy Flor Rogel y esto es S&D Otoño-Invierno 2016 para Macri. En el mix de mamá continúan las ofertas en el lindo hogar. Como este televisor Smart Sion de treinta y dos pulgadas a solo doscientos sesenta y nueve dólares con tus tarjetas del Scotia Bank. O el Set Somier Gassin de uno cuarenta por uno noventa, confeccionado en espuma de alta densidad a solo ocho mil ochenta y nueve pesos con tus tarjetas del Scotia Bank. Lick Norgar. En el mes de mamá. Con todo lo que buscas y más. Cumpliendo con nuestra política de vivienda, impulsamos el proyecto de Buena Madera. Inauguramos la primera vivienda en el medio rural, en Pueblo Celeste. Empezamos por el interior y continuaremos por la ciudad. Intendencia de Salto. Tierra de Inclusión. Si venís a Motociclo, te vas en bici. Porque te podés llevar tu nueva GT Aggressor en doce cuotas sin recargo en pesos, con cualquier medio de pago. Por ejemplo, te llevas esta tremenda GT Aggressor Sports con cuadro de aluminio en doce cuotas sin recargo de mil doscientos cincuenta pesos. Encontrá la bici que tanto querés en todos los locales motociclo en motociclo.com.uy o por el 2-907-000. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Nuevo tramo para la información en esta primera edición de Salto Visión. Como decíamos, siguen habiendo repercusiones del juicio de Lima y también de las manifestaciones de apoyo hacia el Intendente. Seguramente, como las hubo ayer por la tarde, pero seguramente este tema va a continuar un par de semanas más. Seguro que sí. Pero en este caso nos referimos al doctor Gabriel Duarte, integrante de la mesa departamental del Frente Amplio, quien aprueba el apoyo que le dio el equipo de gobierno a las actuaciones del Intendente Lima. Y además dijo que, si bien respeta el fallo, considera excesiva la pena que se le propinó precisamente al Intendente en el caso contra la de Ilañazco. Bueno, a mí me parece que la respuesta del equipo de gobierno es una respuesta acertada. Y es una respuesta que cualquier gobierno tiene que dar ante esta situación. Fíjense ustedes que el señor Intendente, en defensa de un postulado histórico de la izquierda, que es denunciar la corrupción y no defender hechos deshonestos, en el ejercicio de ese principio lo que hace es poner en conocimiento de la ciudadanía un hecho absolutamente lamentable que se había dado en donde había apariencias claras de que algunos ediles habían sacado provecho propio con adulteración de facturas. El Intendente denuncia ese hecho. Ahora, a mí me parece que la sentencia que sale del Poder Judicial es un poco desmedida, porque no puede poner una condena tan dura con una opinión que hace un jerarca que a su vez es opinión en ejercicio de la defensa de un valor que es la honestidad. Entonces me parece que la sentencia en ese sentido es desmedida. Y el gobierno departamental, recién vimos la conferencia, apoyado por la mesa política, hace la respuesta que tiene que dar. Bueno, nosotros se va a acatar y a respetar la decisión de la justicia en primer lugar y se va a seguir trabajando en el plan de gobierno, porque esto también compila con distraer un poco la atención, en el sentido que el gobierno departamental viene reencauzando las finanzas departamentales, el gobierno departamental empieza a tener una respuesta notoria en materia de reparación de calles, en materia de reparación de caminería rural, en materia de acondicionamiento del sistema de transporte colectivo. Y bueno, ese es el mensaje del gobierno. Sigamos adelante en esa tarea que es la importante. Y así entonces se refería a ese apoyo de parte del equipo de gobierno para el Intendente Lima. Y bueno, también fue consultado respecto de otras consideraciones sobre el juicio. Sí, justamente al Edil Frente Alplista le llamó la atención de alguna manera con la rapidez, con la serenidad que se dio este procesamiento y además dejó planteada una duda sobre si hubo en definitiva alguna influencia externa para este procesamiento. Creo que el magistrado actuó dentro de sus competencias. De ninguna manera, en ese sentido, no creo que haya una injerencia del Poder Judicial en la actividad de gobierno. Me parece que es una condena absolutamente excesiva, donde priva de libertad por ocho meses a una persona que no tiene antecedentes y además por haber manifestado una opinión de algo que él tiene la convicción que es verdad. Tengo la más absoluta convicción que el Tribunal de Apelaciones va a revocar el fallo. No tengo dudas que el Tribunal de Apelaciones va a revocar el fallo. Entre otras cosas porque la sentencia carece de algunos argumentos centrales. Y además no cumple con la fundamentación de derechos que corresponde en este tipo de casos. Y eso me parece que el Tribunal de Apelaciones lo va a tener en cuenta y el Intendente va a ser sobreseído en la denuncia. Otra consulta que quedó sobrevolando la gente del hecho de que se planteó la denuncia concretamente por esta adulteración de boletas prácticamente dos o tres días después de que hiciera la conferencia de prensa. Esta denuncia por difamación fue mucho después. Sin embargo se canalizó o se resolvió mucho más rápida que esa otra denuncia. ¿En qué va eso? ¿O le queda a la gente la sensación de que por ahí algunas cosas van más rápido que otras? No, en realidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico es porque hay dos procedimientos. Hay dos procedimientos. Y bueno, el procedimiento de la ley de prensa es más rápido y más ágil que el otro. Y es por esa razón que el delito de difamación se resuelve antes que el eventual delito de corrupción. Muy bien, así entonces las expresiones ante la consulta de Saltovisión por parte del doctor Gabriel Duarte. Pero pasamos al ámbito deportivo ahora. Exactamente Roberto, repasamos en esta primera parte lo que es la cartelera de fútbol. Para el próximo domingo se va a jugar una fecha completa en la Divisional B. Torneo que tiene como líderes a Paso del Bote y al conjunto de Cerro con siete unidades. Deportivo Artigas está con seis. Albion y Tigre con cinco las principales posiciones del torneo de la primera Divisional B. En el estadio Tomás Grin, 13.30. Atención con los horarios, va a estar jugando Albion ante Paso del Bote. Y 15.30 al Magro ante el conjunto de Cerro. En el estadio de Deportivo Artigas, 13.30 para Sudamérica, Parque Solari e Indú. Ante Deportivo Artigas van a estar jugando 15.30. Esta fecha doble allí en Deportivo Artigas. Se cierra la etapa en el Parque Humberto Forti en la cancha de Chana. 13.30 para San Eugenio ante el conjunto de Tigre. Y Chana va a enfrentar al conjunto de Palomar. 15.30 la actividad completa por la cuarta fecha a nivel de la Primera Divisional B. Vamos a repasar ahora con esta presentación de Aguíñagalde lo que es la actividad para el próximo domingo a propósito de la Primera Divisional A. Solo dos partidos se van a estar jugando el próximo domingo. 13.45, atención también con cambio de horarios. Va a estar jugando Dublín Central ante River en el Carlos Ambrosoni. Justamente en la cancha del conjunto del Asilo. Y 15.45, Salto Nuevo va a enfrentar al conjunto de Gladiador. La quinta fecha va a continuar el próximo miércoles, primero de junio, en el Estadio Dickinson. Con una doble jornada, 19.30 Saladero ante el conjunto de Progreso. Y 21.30 va a estar jugando Universitario ante el conjunto de Salt Uruguay. La doble etapa que se disputa allí en el Dickinson. El próximo miércoles también en el Estadio Rufino Alagujo. En la cancha de Ceibal Nacional va a enfrentar justamente al local Ceibal en un partido lindo para ver. 20.30 y en el Luis Temerazzi en la cancha de Ferrocarril. 20.30 para Ferrocarril ante el conjunto de Fénix. La actividad que tiene este fin de semana el fútbol de la A y también el fútbol de la B aquí en nuestro departamento. Con partidos muy lindos que hay para ver. Además, hay que decir, fin de semana marcado por la actividad de la OFI. Universitario que el próximo domingo juega ante el conjunto de Wanders de Artigas. Universitario que tiene que ganar los tres partidos que le queda. Y me parece que ni así le alcanzaría. Está difícil. Está muy difícil para que clasifique a la segunda ronda en materia de la OFI en la División Alá. También va a haber actividad para Ferrocarril y para el conjunto de Nacionales. Que también van a jugar este fin de semana a propósito del torneo de la OFI. Pero que más adelante, por supuesto, vamos a brindar los detalles. Muy bien. Antes de la pausa, un llamado a la solidaridad porque tenemos que decirles que el señor Richard Machado Soalina fue operado de nefrectomía derecha con metástasis pulmonar y mediastino. Y para ello necesita urgente un tratamiento para mejorar su calidad de vida. Por esta razón, este medicamento que tiene un alto costo debe ser adquirido con premura. Se llama Everolimus 10 miligramos y este, como decíamos, tiene un alto costo. Para quienes quieran colaborar y poder acercar una ayuda económica para adquirir este medicamento, la cuenta en Hábitat es número 63.336, 63.336 la cuenta en Hábitat para colaborar entonces con este ciudadano. Bueno, ojalá que tenga todo el apoyo, ¿no? Por supuesto que sí. Momento de pausa, ya venimos con más información. Secoplac es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos anti-humedad y cielorrasos autoportantes y desmontables. Secoplac en Salto está en Brasil 401, esquina Julio Delgado, teléfono 473-40213, celular 091-518-126. Secoplac, un problema grave, una solución simple. Secoplac, un problema grave, una solución simple. Cumpliendo con nuestra política de vivienda, impulsamos el proyecto de Buena Madera. Inauguramos la primera vivienda en el medio rural, en Pueblo Celeste. Empezamos por el interior y continuaremos por la ciudad. Intendencia de Salto. Tierra de Inclusión. En el mes de mamá, llega Ciber Mamis a Motociclo. Aprovecha hasta un 50% de descuento con cualquier medio de pago, presentando tu tarjeta de beneficios Motociclo. Por ejemplo, te llevas esta freidora sin aceite 0W por solo 69 dólares. O este aire acondicionado midea de 9000 BTU por 249 dólares. Ciber Mamis, en todos los locales Motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2, 907 mil. Motociclo, nadie más grande, nadie más cerca. Hoy más que nunca, cuide a sus mascotas y evite enfermedades. Limpie y desvalece el entorno de su casa. Y si tiene perros, cástrelos. Colóqueles collar o repelentes adecuados y ante la mínima duda, contáctese con el equipo de salud. Es un mensaje de la Comisión de Zoonosis al servicio de la gente y los animales. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800 8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Sábados por la mañana. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa, vos tenés tu agua Nuevo tramo de la información en esta primera edición de Salto Visión Ser emprendedor, emprendedora en esta época no es nada fácil No es nada fácil, pero que los hay, los hay Los hay, por supuesto que sí Y ahí precisamente es a donde vamos con este tema Tiene que ver con mujeres emprendedoras Y un encuentro que se va a realizar este sábado En realidad es una feria donde habrá exposición y ventas de productos De mujeres que en distintos rubros, bueno Van a poner a disposición de los visitantes del público Toda su capacidad de emprender con un negocio Y bueno de también, pero poner como decíamos propuestas Además de propuestas artísticas también Y esto lo anunció la directora de Género y Generaciones De la Intendencia, Nelly Rodríguez Es este sábado 28 En el mercado 18 de julio Así que vamos a tener ahí la presencia de más de 50 emprendedoras Muchos más de las que se habían encripto para el mes de marzo Así que eso nos reconforta y mucho Y la verdad el objetivo Ojalá que sea el primero de otras Porque el objetivo es difundir Y poder visualizar las cosas que hacen las mujeres Muchas jefas de hogar Muchas del único sustento de su familia Y bueno y otras que ayudan a la economía familiar Así que este sábado invitamos a todos En el mercado 18 de julio va a estar abierta la muestra La feria a partir de las 4 de la tarde En horas de la tardecita vamos a tener espectáculos públicos Va a haber un escenario Tal como se había pensado para la plaza Ahora lo hacemos en el mercado Y bueno Y vamos a estar hasta 22, 22.30 más o menos Muy bien Estamos hablando de emprendedoras de la ciudad, del interior Y qué tipo de productos o propuestas se van a encontrar Por lo menos un pantallazo Bien, no, son de todo el departamento Vienen de Belén, vienen unas cuantas Vienen de Constitución Viene una señora de Pepe Núñez Vienen de Barrio Albizu Y por ejemplo, el Barrio Albizu son las mujeres rurales Son productoras, venden verduras Después de Belén viene gente que trabaja la vitrofusión Además de otras cosas Sobre todo artesanía Hay plantas Hay trabajos en madera En ropa En repostería Dulces Es muy variado Así que es bien interesante que la gente vaya Las vendedoras están en libertad de vender sus productos De ofrecerlos Así que no es solo exponer Y bueno Pedimos que la gente las acompañe Porque también es una manera de darle un impulso Y una posibilidad a todas estas mujeres Bueno, sin duda una invitación para estar ahí Para acompañar a estas mujeres emprendedoras Pero además esta área trabaja en otros aspectos también Sí, además en un lugar realmente fantástico Como lo es el Mercado 18 Justamente A propósito Nelly Rodríguez se refirió a los trabajos Que se llevan adelante en distintas áreas de la comunidad Y también al Día de la Salud de la Mujer El 28 El sábado también se conmemora La fecha de acción Por la salud de las mujeres Desde esta Secretaría Junto con secundaria también Vamos a estar recorriendo Los liceos Llevando materiales Para las representantes De las educadoras de salud sexual Y les vamos a dejar materiales A todos los liceos Así que eso También en el marco de la acción Por la salud de las mujeres Que se conmemora el 28 Muy bien Y el área en sí En que otros temas está Vemos que hacen muchos talleres Muchas reuniones Sobre variados temas El tema de violencia también predomina Muchas veces en esas actividades Digamos ¿Qué otros aspectos O qué otras áreas Están ustedes trabajando O presentando a la población? Sí Mirá Estamos trabajando en los liceos Y también nos han pedido las escuelas El taller que hace nuestro equipo Multidisciplinario Sobre bullying Discriminación Hemos hecho casi todos los liceos ya Y empezamos en algunas escuelas Trabajamos también en el área de discapacidad Estamos ahora trabajando Con la asociación Down En lo que es la difusión De la obra de teatro Que va a estar presentándose en Salto El 4 de junio Que también va a estar muy buena La actriz es una chica Una adolescente con síndrome de Down También nos estamos invitando todos A participar en el 4 Y la verdad que estamos trabajando En algunos proyectos Más grandes Trabajando en la apertura De una nueva casa para violencia Que pronto lo vamos a dar a conocer O sea Lo vamos a informar Si logramos Esa casa Y sí La verdad que La secretaría Tiene un espectro Bien amplio De trabajo Bien Ya vamos a actualizar El clima Para Bueno La parte final Del noticiero Pero Una mínima De 8 grados Para hoy Una máxima de 19 Prevista por el Instituto Nacional De Meteorología Bueno Y también ya Nada alagüeñas Las previsiones Con probables precipitaciones Mañana y pasado Mucha leña me parece El fin de semana Vamos a ver Hablamos más de deporte Teníamos también La actividad en materia Del fútbol de la OFI A propósito de Ferrocarril Va a jugar el próximo domingo 15 y 30 Ante el conjunto de Piratas De Artigas Mientras que Nacional En su estadio Va a jugar Ante el conjunto de San José de Rincón de Valentín Ferrocarril El líder que tiene El torneo salteño Va a enfrentar en este caso En su estadio En el Luis Temerazzi 15 y 30 Al conjunto de Piratas Buscando lo que es Abrochar la clasificación A la segunda ronda De la Copa de B En este caso A nivel de la OFI Hablamos de la liga salteña De básquetbol Porque en la noche de ayer Cumplió En el día de ayer Mejor dicho 82 años de vida institucional En este caso Abordamos la palabra Del presidente de la liga Rodrigo Lagreca Con la familia del básquetbol Que va llegando Una alegría Festejar un año más Una liga que es Ha trascendido Fronteras Y que ha tenido Equipos Y jugadores Que han dejado su huella No solamente a nivel local Sino también a nivel nacional E internacional Sí El que desconozca La liga de salto Porque no sabe nada de básquetbol Es un clarito Sí La verdad También uno mira para atrás Y siente Siente el compromiso Por los grandes dirigentes Jugadores Y de otrora Y mira para adelante Y ve La gente que viene surgiendo En cuanto a jugadores Dirigentes que se vienen acoplando Y la verdad Que lo deja contento Porque Hay mucha madera Y esto va a seguir Si Dios quiere Por el buen camino Seguramente Hay lineamientos Y objetivos Ya marcados Para esta temporada Después de un 2015 Existoso De alguna manera Al ser tan exitoso En el 2015 Te obliga a copiar Digo No hay cosas Que no se pueden modificar Como La fecha Como los días Como el horario Como los cruces Entonces En realidad Muy poco Se corrigió Lo que estuvo mal Como el doble draft Como alguna cosa más Y ya estamos Pronto Para salir A la cancha Cuando sea También hay un crecimiento Por parte del básquetbol A nivel regional Con la OBL Sin duda Sin duda Se está trabajando muy bien Se están viendo Políticas en común Problemáticas en común Se viene tratando Punto por punto Se viene trabajando bien Periódicamente Nos tiene muy entusiasmados El laburo Así que vamos a seguir Por ese camino Porque queremos Que nos puede dar Grandes cosas Grandes satisfacciones Primera seguramente Ya hay fecha Para el arranque Lo que es la temporada Primera se adelanta Como novedad Te puedo decir Que se adelanta Te acordás que el año pasado Empezamos primero El día de agosto Vamos a empezar La segunda quincena De julio Te acordás que terminamos Medio apretado Con navidad Entonces queremos Obviar ese tema Y vamos a jugar Prácticamente los mismos días El partido De la fecha Los sábados Se varía Muy poca cosa Muy poca cosa Muy bien Hay más para compartir Después de esto Que bueno Sin duda La palabra del Presidente de la liga En esta celebración Era muy importante Sí, además Palabra de Juan Carlos Molins Uno de los integrantes De aquella selección De 1957 Campeón nacional Salto nada más Y nada menos Que en Paisandú El eterno rival De básquetbol De la liga salteña También la consagración En esa noche Mágica Épica realmente Por los campeones De 1957 También abordó Con mucha emoción Recordando todo este pasaje De 82 años De la liga salteña De básquetbol Sí, bastante Ya van 59 años De 57 Y 4 años más De también campeón nacional Con el liceo de salto En Montevideo También Muchas páginas de gloria Del básquetbol salteño A nivel Como equipo Como selecciones Jugadores Ni hablar Sí Dirigentes Sí Por supuesto Que lógicamente Los primeros Aquel famoso quinquenio Que fue Del Cacho Arrestia Fabrucini Lucho Sino Toda aquella gente Este El Eucalito El Cacho Arrestia Este Que fueron los que Iniciaron prácticamente Es decir Lo que fue salto En todo el Uruguay Porque es decir En todo el Uruguay Lo que fue el básquetbol Bueno Nosotros Lo rubricamos Y después todavía La última rúbrica La dieron Los campeones De 72 De 73 Con el Chumbo El Pato San André Sergio Sergio González Este El Pancho Irrazaba Todos ellos Así que este Y bueno Espero que En cualquier momento Se empiece a dar de vuelta La Este La gloria de salto También ¿No? ¿Marcó aquella selección De 57 El básquetbol de salto? Ah Yo pienso que sí Yo pienso que sí Yo En ese momento Tenía 18 años Era el más joven Este Pero La gente Que 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 estaba De arriba mío Que estaba Era algo Sensacional Y uno Lo veía En los campeonatos Nacionales Principalmente Cuando Es decir Era Salto Era Era potencia Cuando después De el Cuando nos Expulsaron Injustamente Por aquel Señor Figueroa Cerantes Que fue una vergüenza Que empezamos de vuelta En el 55 En las piedras Que ganaron los mayores El campeonato nacional Después vino Florida Que fue el preámbulo Y después Paysandú Cuánta memoria Cuánta historia Y cuánta Bueno Cuántos nombres Los que recordamos Siempre Por supuesto Niña Lari Juan Carlos Molín Que sigue jugando al básquet Porque está vinculado Al maxi básquetbol Y andan por todo el mundo La verdad Y es campeón mundial En 70 años Justamente En el mundial Que se realizó En Montevideo En el 99 A propósito de Fimba Además Mucho más Para compartir En materia deportiva Porque usted estuvo En el autónomo De El Pinar En El Pinar A propósito del automovilismo De otra fecha más A nivel nacional Y así Se conversó Saltovisión En este caso Con el director De turismo De Soriano De Soriano Porque se viene Mercedes La próxima fecha Mercedes Muy bien Y seguramente Ya va a haber anuncios Al respecto de la participación De lo que será Esa jornada Más vale que sí Por eso nos adelantamos Para conversar con José Luis Peraza Al respecto de toda esta actividad Efectivamente La cuarta fecha 18 y 19 de junio En el Autódromo Ciudad de Merced El Polideportivo Ciudad de Merced Bueno ustedes lo conocen Saben lo que es Y bueno Toda esta movida Allí Con Bueno con Con lo picante Que está el campeonato Con lo lindo Que está el campeonato En todas las categorías Este bueno Algunos mercedarios Que se están integrando Así que vamos a tener Una excelente jornada Y a los salteños Por supuesto Tenemos a A Lafon Que bueno Que viene muy bien En el campeonato Que está arrastrando mucho Que está preparando su auto Cada día Viene mejorando Así que esperemos Tener una buena Cantidad de salteños Este Disfrutando del Polideportivo Y disfrutando De estas competencias ¿Cómo está la expectativa Del Mercedes? Está muy interesante Recordemos que nosotros Lamentablemente Tuvimos que Suspender la segunda fecha Por lo que Aconteció en Dolores Así que bueno Hay muchísima expectativa Hay muchísimo interés Bueno ustedes saben Que es un departamento Inmediante de Mete Tuerca Este Hay una interesante movida Que nos está llamando La atención Desde Guayaguaychú Hay mucha gente Que está preguntando Así que bueno Ya tenemos Este Una excelente reserva De lo que es hotelería Lo que son Casa Lo que son cabañas Así que bueno Suponemos que va a ser Una excelente jornada Esperemos que El tiempo nos acompañe Y que la gente Nos acompañe ¿Va a aparecer por salto Para una presentación Oficial también? Sí efectivamente Estamos hablando Con la dirección De turismo de salto Para en unos días Estar allá Este Acompañado de Bueno de la estrella Salteña Así que este Y bueno y toda la gente Porque también Recordemos que el salto Tomó Iglu Siempre nos está apoyando Siempre Este Así que seguramente Contaremos con la presidenta Con Lura Con toda la gente Allí Y bueno y si podemos Tener el auto De Lafón Y la presencia De él Que la otra vez Nos acompañó Este Vamos a estar ahí Y bueno Y un poco Colminando Invitando a los salteños Que nos acompañen 18 y 19 El Polideportivo Ciudad de Merced Aparte como siempre Con precios Super promocionales Recordemos que para Solo para la gente Que va de afuera De la ciudad Digamos Tenemos una promoción De dos por uno Este Solo se cobra El día domingo O sea que el sábado Que va el sábado Tiene entrada gratuita Este Boxes 400 pesos Que es La risa Y 200 pesos En las entradas generales Con dos por uno O sea que Está pagando 100 pesos En la entrada Que realmente Es un precio Que es muy tentador Y dentro del Polideportivo Todos los servicios Y todas las posibilidades Para que la gente disfrute ¿Cómo va a estar ahí? Seguramente Lo estamos esperando Y al público salteño También que nos acompañe Bueno Perfecto La cita entonces Para los salteños Ya va a venir José Luis Peraza El director de turismo Para hacer la invitación Precisamente en Salto Apuntes para hoy Y para el fin de semana 20 horas Va a estar jugando Uruguay En su partido de despedida Previo a su partida A la Copa América Centenario 20 horas Va a enfrentar Al conjunto de Trinidad Y Tobago Con la presencia De Gastón Silva El salteño En la uncena titular Que dispone el maestro Oscar Washington Tavares Mañana En materia de Fútbol femenino Se va a jugar la jornada En el estadio de Galadeador A propósito Van a ir los partidos Desde las 18 horas Mañana también Va a estar jugando Nacional Ante Arrentistas 15 horas Este partido Por la clausura Y el domingo Va a estar jugando Peñarola y Plaza En el campeón del siglo 16 y 15 Y además mañana Roberto para compartir Una linda tarde Se hace frío 15.45 La gran final De la UEFA Champions League Entre el Atlético de Madrid Y el Real de Madrid Con Uruguayos presentes Una revancha De alguna manera Porque ya la jugaron Hace dos años Ganó el Real Madrid 4 a 1 En un partido increíble Donde estaba ganando El Atlético de Madrid Hasta el minuto 89 Con gol de Godín Lo empató el Real Madrid Y terminó ganando 4 a 1 Y mañana De alguna manera Se juega la revancha En este caso En Milán 15.45 Para obviamente Compartirlo a través De la pantalla Va por la undécima copa El Real Madrid La undécima Ya tiene 10 Adentro del bolsillo Y el Atlético de Madrid Por la primera Ahí está La pausa Venimos con más información En el último tramo Largó el Super Rally de Cozalco Con estas ofertas Aspiradora Ozoni 1800W Con bolsa 2.900 pesos Ropero 4 puertas 2 cajones 3.490 pesos Colchón super ortopédico Alta densidad Más manta 2 plazas de regalo 12.490 pesos Si sos uno De los 3 ganadores Tenés 3 minutos Para recorrer el super Y llevarte un carro Con los productos señalizados En Cozalco Compras más Gastas menos Venta para todo público Todas las tarjetas y créditos Todos los cupones Y tus compras con crédito En el día del centro Y zona este Participan de la promoción ¿Necesitas efectivo hoy? Ciclocuotas conviene más Porque solo con tu cédula Te llevas el efectivo hoy mismo Y la primera cuota La pagas con tu aguinaldo Si, escuchaste bien Con Ciclocuotas Te llevas el efectivo hoy mismo Y lo empezás a pagar Recién en junio Solicitá tu préstamo Ahora al 2 907.000 O en los locales motociclos De todo el país Las mejores herramientas Están en Barraca di Napoli Gran variedad de marcas y modelos Para todo tipo de trabajo Comprobalo Vení a nuestro local De 8 de octubre 1947 O llamanos al 473-353-19 Barraca di Napoli En el mes de mamá Continúan las ofertas En Lignor Hogar Como este televisor Smart Sion De 32 pulgadas A solo 269 dólares Con tus tarjetas Del Scotia Bank O el Set Somier Gazin De 1.40 por 1.90 Confeccionado en espuma De alta densidad A solo 8.089 pesos Con tus tarjetas Del Scotia Bank Lignor Hogar En el mes de mamá Con todo lo que buscas Y más Muy pronto estaremos abriendo Nuestro nuevo centro de atención al cliente En el Revoltijo Centro Podés realizar todos tus trámites Solicitud de préstamos Pago de cuotas Y tarjeta En el Revoltijo Centro Creditel Es para mí Es para vos Creditel Más cerca de todos Hoy más que nunca Cuide a sus mascotas Y evite enfermedades Limpie y desmalece El entorno de su casa Y si tiene perros Cástrelos Coloque el escollar O repelentes adecuados Y ante la mínima duda Contáctese con el equipo de salud Es un mensaje De la Comisión de Zoonosis Al servicio de la gente Al servicio de la gente Y los animales No por mucho madrugar Se informa más temprano Lo que sucede hoy Vas a esperar hasta mañana Para leerlo La prensa La información En el mismo día Hola Soy Flor Rogel Y esto es S&D Otoño-Invierno 2016 Para Macri Último tramo para la información En esta primera edición De Saltovisión Y bueno Lo referíamos en titulares Al respecto De las declaraciones Del senador Álvaro Delgado Bueno Especialmente Más allá de todo Lo que tiene que ver Con la conjuntura del país De lo que significó Los ajustes económicos Que hizo el gobierno Exactamente Convocatoria Hecha por la lista 404 En definitiva Aires frescos Que bueno Realizó la charla Y 50 también Y 50 Que realizó la charla Justamente ayer Vamos a hablar Del ajuste fiscal Del fiscalazo Que anunció el gobierno Está muy mala noticia Para el Uruguay Y para los uruguayos Esta noticia Tremendamente injusta Para el Uruguay Y para los uruguayos Cuando hablo de uruguayos Hablo de trabajadores Hablo de jubilados Hablo de comerciantes De empresarios Hablo de uruguayos En general Yo creo que es Tremendamente injusta A ver El gobierno El gobierno empezó Por lo más fácil Que es No ajustarse a sí mismo Y ajustarla a través de la gente Que es lo más fácil de hacer Es como cuando suben Los combustibles Es fácilmente recaudable Y difícilmente de evadir Bueno En esto pasa lo mismo Cuando uno pone Impuesto a los sueldos Y a las jubilaciones En un ajuste fiscal Que es de 500 millones de dólares Es el ajuste de la bonanza Porque estamos Hace 10 años En bonanza económica Que no la subieron a administrar Es más Es la oportunidad perdida De haber hecho Una cantidad de cosas En el Uruguay Educación Infraestructura Seguridad Inversión En En cosas que necesitamos Y sobre todo En previsión Previsionar Para situaciones Cuando cambiara el viento Y no se hizo Y no se hizo Es más El Uruguay Fue gastando El gobierno Fue gastando Casi el doble De lo que crecía La economía Que crecía mucho Hubieron 67.000 Funcionarios públicos Nuevos En estos 10 últimos años Por ejemplo Bueno Ni más está decirle Lo que fue la fiesta Encap Este ajuste Este ajuste Va a recabar 500 millones de dólares Los uruguayos Estamos capitalizando Encap En 900 millones de dólares Entre lo que Le perdonó El Ministerio de Economía El Ministerio de Economía Le perdonó Encap A la mala gestión Encap A la horrorosa gestión Encap Al despilfarro Encap Le perdonó 622 millones de dólares De plata Que le había prestado Que no le devuelva Esa plata Estaría hoy En el Ministerio de Economía Y quizá no era necesario El ajuste Más Más 250 millones de dólares De efectivo Que le dan Más la no baja De los combustibles En enero Que fue para Capitalizar Encap 900 millones de dólares Bueno Fue duro Delgado Toda la artillería Sí, la verdad que sí Vino con todo Delgado Además criticó En este caso Al partido de gobierno A las normas Tributarias Aplicadas en los últimos días Que fue Obviamente Repercusión A lo largo y ancho De todo el país Y ni hablar En los partidos De la oposición En campaña Se comprometieron En campaña electoral Se comprometieron A no subir los impuestos Y no voy a entrar En esta semántica Este dribbling semántico De decir Bueno, en realidad Dijimos Que no íbamos a crear Nuevos impuestos No, no Dijeron que no iban a subir La carga tributaria Y todos sabemos Que significaba eso Porque nosotros En campaña Lula Calle Pau Quien habla A suena a la leche Hablamos de que el Frente Amplio Va a subir los impuestos Y dijeron que no Es más Fueron durísimos con nosotros Pero le mintieron a la gente O sea Le mintieron a la gente No aprovecharon Los últimos años De bonanza Y además Todas las previsiones Económicas Todas No se cumplió ninguna Ni el crecimiento Ni el déficit fiscal Ni la inflación Ninguna De las previsiones En materia económica Y bueno Llegan a esta situación Y optan por el lado Más injusto Que meterle la mano En el bolsillo A la gente A los trabajadores A los jubilados Y a las empresas Esto recién empieza Yo tengo miedo Que en realidad Este ajuste fiscal Que en los hechos Va a recaudar 500 millones de dólares La mitad Casi la mitad De lo que estamos poniendo En el CAP Y el doble Del ajuste Del 2002 Que es el ajuste Post crisis financiera Este es el ajuste Post bonanza Tengo miedo Que no termine ahí Porque Los analistas mismos Están diciendo Que seguramente Las proyecciones Que hace el Poder Ejecutivo O el equipo económico Como las que hizo antes Seguramente No se terminen cumpliendo Así que Yo quiero advertir A la población Acá cada uno sabe Cómo le aprieta el zapato Y cómo le afecta el tema He visto Mucha gente indignada Mucha gente Enojada Primero Porque le mintieron Y segundo Porque están Diciendo que no tienen Margen para bajar El costo del Estado O el gasto público Y optan Por primera medida Para meter la mano En el bolsillo De la gente Muy bien Ahí estaban Las declaraciones De Delgado Entonces Bueno Que además De otros temas Que también encaró Y que bueno Pudo esplayarse allí En toda la jornada Que agarró esa noche Que estuvo En la noche de ayer Precisamente Para hablar con quienes Se congregaron allí En la casa del Partido Nacional Sí La recarga tributaria Que acapara A todos los titulares Evidentemente Por supuesto que sí Pero también hablamos Del plano local Y en este caso En lo que tiene que ver Con la intendencia De Salto Y el área De bueno Hacienda Porque en este momento Quien es encargado De la dirección De Hacienda El contador El contador Carlos Broglio Habló entre otras cosas Esta mañana Con Salto Visión Y en uno de los temas Abordó lo que tiene que ver La posibilidad Muy cercana De que ya se concrete El fideicomiso Daimán A 15 años Y que permitiría Entre otras obras También pagar deudas A proveedores Que están pendientes Desde la pasada administración Se estima Que se desembolsarán Unos 350 millones De pesos Y aclaró El contador Broglio Que se Bueno Abonará El 100% De la deuda Y se estima Que en octubre Ya esa partida Estaría disponible Fue aprobado Antes que termine El periodo de gobierno anterior Por la Junta Departamental Habían aprobado 330 millones De unidades indexadas A 15 años Sobre esa Aprobación De la Junta Ya se hicieron Dos fideicomisos Uno Se hizo el fideicomiso Siete antes de terminar La administración anterior Que fue para pago De varios meses De sueldo Después se hizo El fideicomiso Arapay Que fue para cancelar Una deuda que teníamos Con el Banco Santander Y con Renmax Y también Cancelar un contrato Con una empresa Perwill Que se había hecho Para cobrar Tributos morosos Esa empresa había hecho Un anticipo A la intendencia Bueno Se acordó un monto Devolverle el anticipo Y un monto Para rescindir el contrato Bueno Se rescindió el contrato Y con este fideicomiso Nuevo Que es el Daimán Estaríamos haciendo Una emisión A 15 años Esos dos Que le había nombrado Son emisiones A 8 años de plazo Las había comprado El Banco República Y el Banco República Nos dio la autorización La semana pasada Para precancelar Esos fideicomisos Cuestión que No estaba obligado El banco Pero le habíamos pedido Y bueno Finalmente La semana pasada Nos dio la respuesta Esta que sí Lo cual es muy bueno Porque vamos a reestructurar Toda la deuda A 15 años de plazo Con este nuevo fideicomiso Entonces con este fideicomiso Se va a cancelar El 7 El Arapay Se van a cancelar Todas las deudas De los proveedores Que son más o menos 350 millones de pesos Del gobierno anterior Está previsto Que se pague La totalidad De la deuda En una primera instancia Se habían planteado Quitas A algunos proveedores Según los montos Y Como se va a dilatar En el plazo Porque estaba previsto Que se terminara Se hiciera La emisión Del fideicomiso En mayo O en junio Pero Estuvimos Hablando La semana pasada Justamente Del tema ese Y por todas las etapas Que faltan Se va a dilatar Va a terminar Más o menos A fin de octubre Antes del fin de año Seguro Y se van a hacer gestiones Para ver si puede ser Un poco antes De fin de octubre Los plazos normales Indican a fin de octubre Pero se van a gestionar Para ver si se puede Acelerar un poco Como hubo Un corrimiento En el plazo Se cambió el criterio Eso de pedirle Quitas a los proveedores Lo eliminamos O sea que El criterio ahora Va a ser pagarle 100% de la deuda A todos los proveedores Cuando salga Al fideicomiso Muy bien Habrá más De esta conversación Que mantuvo Salto Visión Con el encargado De la dirección De Hacienda Para la actualización De la información En la segunda edición Pero también Ya que estamos Con los temas económicos Es bueno conocer Cómo cotizan Las monedas extranjeras Si alguien se fue Para mirar La final de la euro Mañana pasó Por Puerta Aleste Seguramente Muy bien Vamos entonces Con el informe Es una presentación De Puerta Aleste Casa de Cambio El dólar En la jornada de hoy Cotiza 30,65 pesos A la compra 31,65 A la venta El peso argentino 1,45 2,45 El real 8,09 El euro 33,70 Y 36,05 Fue una presentación De Puerta Aleste Casa de Cambio Y ya en el final Y teniendo en cuenta Que se viene el fin de semana Por supuesto Que el clima Hay que estar pendiente De él Para estar con leña Tranquilamente Disfrutando del fin de semana Me pasa que Tienes muchas ganas De quedarte Sí, totalmente Pero hay fútbol De fin de semana Y tenemos que estar El domingo pronto Y hay que estar Para trabajar Por supuesto que sí Y ahí está entonces Para esta jornada Una máxima De 18 grados Mínima de 14 Nublado Por supuesto Como está el día de hoy También para el sábado Se mantienen Las temperaturas Y el estado del tiempo Y como decíamos Para el domingo y lunes Probables precipitaciones Y bueno La baja de las mínimas Y la máxima Que se mantiene Más o menos en 18 grados Te acuerdas que podemos Tener alguna sorpresita Para el domingo En gol por gol Domingo a las 20 horas Con todo el fútbol salteño Por supuesto Allí entonces La invitación Nosotros nos despedimos En la primera edición Hasta el próximo lunes 12.30 Pero nos invitamos A la segunda edición Con Luis Nicholson En la jornada de hoy A la hora 19 Que pasen bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!